hola bienvenidos nuevamente a mi canal le agradezco mucho que me acompañen en esta nueva receta el día de hoy voy a preparar unas verduras al vapor estas son las verduras que voy a cocinar aquí tengo espárragos zanahorias calabacitas y también le voy a poner mantequilla aquí comienzo a cortar la verdura miren le voy a cortar el tallo a los espárragos porque esta parte muy dura para cocerse y lo voy a ir cortando de esta manera también las calabacitas miren en también en pedazos grandes porque ésta está muy blandita y se coce muy rápido ahora corto la zanahoria aquí en pedazos diagonales miren para que se cosa más pronto porque la zanahoria es muy dura para cocerse ahora está aquí ponen el fuego una olla con agua caliente y le voy a poner un colador porque no tengo una olla vaporera y así las quiero cocer para no echarlas directamente al agua y ahora lo que voy a ver a ver si ya está miren ya están blanditas se cocen nomás con el puro vapor y el fuego también muy bajito aquí también en una cacerola miren voy a poner un poco de mantequilla y ponemos la verdura le pongo unos pedacitos de mantequilla encima porque recuerden que no le puse sal para que haga un poco de sabor y lo revolvemos un poco bueno esto ya está miren ahora le voy a enseñar cómo me quedó quedar muy suavecita y muy sabrosas bueno hemos llegado al final del vídeo espero que les haya gustado si les gustó por regalarme un like también no se les olvide suscribirse a mi canal en la descripción les dejo todos los ingredientes en español y en inglés y también el link de mis redes sociales bueno y hasta aquí muchas gracias por apoyarme y que dios los bendiga por eso y nos vemos hasta la próxima bye y y Gracias por ver el video.